Más allá del miedo, más allá Basta ver si pensó ¿Dónde está la palabra? El amor sincero Algo está muriendo por el miedo Algo está pasando, escúchame El corazón despierta ya Tengo sacado un mundo que era un poquito para dar vida Y nacer a la tierra yo no tengo ganas de una despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!